Es decir, la matriz del problema no es puntualmente el foco del GNC. La matriz del problema es que el transporte y la distribución está totalmente en emergencia con respecto a lo que nosotros necesitamos consumir de gas. El residencial aumentó el consumo de gas en un 100% de un consumo normal. Bueno, esto afecta inmediatamente a toda la industria del gas. Marcelo, ¿qué edad tiene usted? 57 años. 57, somos casi de la misma edad, usted un poquito más joven. Pero, ¿alguna vez en su vida vio que se anulara completamente la prohibición de gas natural comprimido en todo el país? Desde 1984 el GNC fue creado como una política de Estado con la llegada de la democracia y hasta el día de hoy nunca faltó GNC. ¿Nunca faltó en ningún caso, ni siquiera parcialmente? Sí, parcialmente en muchos casos por esto que le decía, que hay estacioneros que compran el GNC en una modalidad que se llama interrumpible. O sea, se regulaba en base a contratos que se firmaban que admitían o que contemplaban esa regulación. Pero nunca se afectó a los que pagaban más por tenerlo. Exacto. Este... ¿Hay interlocutores para resolver este problema? ¿Hay gente que usted piense que esté encargándose del tema o que esté ocupándose? Lamentablemente, y esto es una opinión personal, yo creo que estamos frente a una tormenta perfecta. Por parte de Neuquén, las plantas de Saliqueló y Tatarren no están funcionando, que son plantas que son compresoras de gas. Es decir, que a Bahía Blanca le están regando el 50% del suministro de gas que le tendría que llegar. Bolivia, por otra parte, cortó el contrato con Argentina y no nos está bajando gas. A la vez, no se hizo esta obra que es de dos meses, la reversión del gasoducto del norte. Es decir, Bolivia tiene la obligación de pasarle a Brasil y se iba a triangular. Brasil nos iba a pasar el cupo que Bolivia no nos pasa. Y los barcos que se tenían que traer por una mala planificación estratégica del gobierno actual, no se compraron a tiempo. Y esto implica que nos podamos quedar sin luz porque las termoeléctricas se alimentan con gas y ocasionalmente con fuloy o gasoil y a la vez también sin gas.